va a desplomarse bitcoin y exactamente hasta qué precio sobre eso voy a hablar en este vídeo también sobre unos comentarios que hizo el buen Robert T. Kiyosaki quédate hasta el final porque va a haber mucha mucha información relevante me llamo Ronnie Rorick soy de Alemania bienvenido a Buenos Días Cripto yo publico todos los días vídeos sobre criptomonedas puntual y confiado como un reloj suizo me encuentro actualmente en Alemania hace mucho frío inclusive me enfermé bueno ya me siento un poco mejor si no estás suscrito a mi canal suscríbete ahora ve para abajo suscríbete también de una vez ponme un like tú sabes que yo hago eso pero quiero todos los días un like rompe este botón rompelo 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 comparte este vídeo en redes sociales para que más y más personas se enteran de lo que está pasando actualmente sobre lo que tú no ves por ningún otro lado mucho menos en la televisión entonces entra también en mi canal en telegram somos ya 7 mil personas en este canal en telegram somos casi 4 mil personas en el grupo donde tú puedes hablar sobre cualquier tema relacionado a criptomonedas con otras personas también tenemos un grupo de trabajo donde nos dedicamos de cada día realizar actividades para ganar dinero en el criptomundo y si todo eso te gusta pues entonces quédate hasta el final porque también cada lunes y cada jueves mañana puedes ganarte 50 dólares en bitcoin para eso solamente déjame tu billetera de bitcoin y voy a elegir cada jueves cada lunes mañana entonces un ganador entonces vamos a entrar ahorita estás viendo ya aquí como 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 estamos ahorita en este momento mira dirían un baño de sangre pero no nada mira aquí estamos hablando de un por ciento un por ciento en el heat map en la mapa de calor y también hoy si tú eres parte de mi canal en telegram te has dado cuenta que yo hoy gracias a dios seré mi posición en bitcoin con una ligera ligera ganancia pero después de todas las comisiones perdí como 18 dólares sí pero era una posición bastante grande de 160 mil dólares y parece 18 dólares no creo que sea un problema pero yo yo todos los indicadores que vi me decían que vamos para abajo hasta donde ahorita te lo voy a enseñar que yo pienso que va a pasar vi un padrón de hombro cabeza a hombro y eso es un padrón que te dice que vamos a vamos a para abajo también hay algunas bueno padrones que hemos tenido anteriormente y de experiencia se puede decir que siempre antes de llegar hasta arriba 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 al máximo máximo histórico así se dice máximo histórico tenemos que regresar una vez más una vez más tenemos que regresar si acumula acumula bitcoin si tienes todavía un poco de dinero estás parado al lado del campo hazlo yo también yo vendí algunos bitcoins ahorita tengo tether esperando nada más para comprar más bitcoins ahorita cuando vamos a tener un retrocedo de precio entonces qué es que creo que debemos hacer que debemos ahorita en el próximo día esperar pues vamos a entrar en trading view qué pienso que yo he pasado tú ves aquí el perfil de volumen y el punto de control es aquí quince mil cuatrocientos quince mil cuatrocientos quince mil cuatrocientos ves aquí también es un soporte era un soporte bastante importante aquí cuando tuvimos este retrocedo y también aquí era resistencia resistencia y un una marca muy 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 peleada pero bueno realmente qué ha pasado ahorita qué ha pasado ahorita qué ha pasado ahorita y cómo podemos definir cuánto vamos a ahorita ahorita retroceder para eso te abro aquí la escala de fibonacci de punto donde estuvimos abajo hasta que estuvimos arriba bueno creo que tengo que hacerlo un poco más exacto aquí creo que sí pues llegamos aquí hasta este punto y hasta los dieciséis mil cuatrocientos sí eso fue el punto entonces siempre estuvimos ahorita peleando los diecinueve mil novecientos noventa y dos sí siempre estamos peleando los dieciséis mil arriba abajo arriba abajo no se podría decidir ahorita encontramos aquí soporte sí tal vez lo puedo hacer un poco más exacto pero bueno está bien así se ve que aquí el 0.382 la escala de fibonacci nos ha dado soporte y eso es lo más probable que vamos a ver ahorita quince mil seiscientos noventa yo estoy seguro vamos pasar aquí no creo que vamos a encontrar soporte que creo yo donde vamos a encontrar soporte pues tú ves aquí el la escala 0.786 nos marca 14 8 14.856 y tú ves aquí coincide también exactamente coincide con este week con esta vela y también aquí estás viendo pues aquí cero sí cero sí cero el week está por encima de eso pero cero aquí y aquí inició también encontró buen soporte en este número 14.856 y también es un número de las falleras seguro van a acumular y tú ves aquí en el perfil del volumen sale por mucho por mucho aquí este esta vela de soporte entonces qué pasa ves aquí también que el 14.800 14.900 va a ser un punto muy 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 importante entonces ya tú tienes estos precios de la escala de fibonacci 15.690 es ahorita el próximo soporte dudo mucho que lo vamos a poder defender 15.203 15.203 no hay mucho volumen aquí entonces creo que cuando bajamos aquí entonces no vamos a encontrar mucho soporte aquí tampoco y después queda los 14.800 y a eso es lo que yo me preparo 14.800 es donde yo voy otra vez a entrar a Bitcoin puede ser que estoy equivocado puede ser que mañana viene Grayscale y mete otros 100 milloncitos y vamos para arriba o algún billonario o que sea que va a pasar pero este es un análisis técnico que tú pues que todos usan y por eso tú estás viendo no aquí en este nivel de fibonacci escala de fibonacci pues la gente ponen aquí su sus órdenes de compra porque todos piensan hasta ahí llegamos si sea psicología si sea porque todos hagan el mismo análisis quién sabe pero así es ok bueno que dice buen Robert T. Kiyosaki dice Bitcoin está superando al oro y a la plata ¿qué quiere decir eso? quiere decir que es mejor que tú compras lo más posible de eso de Bitcoin el tren ya se está moviendo el dólar se está muriendo plata todavía está a precio para cualquier persona al alcance de cualquier persona que el dólar está desplomándose lo que cuenta realmente no es su precio lo que cuenta es cuántas monedas tienes tú de oro de plata y de Bitcoin y eso dice Robert T. Kiyosaki voy a hacer un retweet aquí también el buen Robert ok bueno Grayscale mira y esa es una cosa que yo no entiendo que yo no entiendo Grayscale compró otros 15.114 Bitcoins 15.114 Bitcoins pero ahora me pregunto si ellos compran tantos Bitcoins gastaron 241 millones 241 millones ¿cómo es posible? ¿quién hace? ¿quién genera estas caídas? son caídas la última vez se dijeron no no es caída es una corrección eso señores no es una corrección no es una corrección porque mira venimos aquí de 6.500 casi hasta 6.700 900 dólares una corrección en Bitcoin en un activo que tiene billones 300 billones invertido una caída de 900 dólares una corrección el domingo pues no creo entonces si ellos están comprando todos los Bitcoins y los están guardando ¿quién genera todas esas caídas? si tú estás viendo aquí Grayscale en sus en sus fondos de inversión que son diferentes no ofrecen nada más Bitcoin ofrecen también Bitcoin Cash ofrecen obviamente Ethereum ¿sí? Horizon Litecoin Stellar Stellar Lumen wow XRP Zcash wow ok sí pero para que tú veas que por un lado están metiendo millones 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 y está entrando nuevo cash también por otro lado estas bajadas bruscas este mercado es tan manipulado y tan controlado por las mismas ballenas que casi uno pierde las ganas de seguir hacer compra-venta trading lo mejor es creo que eso lo voy a hacer simplemente tratar de acumular lo más lo más lo más lo más Bitcoin y y y esperarse que suba 200.000 ¿sí? aquí también dice un análisis del precio ¿sí? un soporte muy crítico y pregunta ¿está llegando una corrección hasta 15.000? pues yo creo que es inevitable aquí estás viendo es la capitalización que está bueno la dominancia ¿no? la capitalización del mercado entero y aquí estás viendo que ahorita ha bajado un poco entonces dice que no entra tanto dinero como ha entrado antes una constante subida aquí también pues dice un poco diferente las pues casi igual el Fibonacci también retracement tool la escala aquí dice 16.120 ¿sí? dice de 15.700 15.400 15.100 y 14.900 casi lo mismo lo que yo hice aquí está viendo el perfil del volumen y pues bueno lo bueno aquí es que nadie puede predecir el futuro aquí ves también el volumen está rebajando el RSI está bajando la fuerza la velocidad en que entra el dinero al mercado que por un lado bueno es bueno de medirlo porque si tú ves que no llegan nuevos fondos nuevos fondos nuevos fondos pues ya sabes tú que tiene que bajar el precio porque si nadie sigue comprando el precio tiene que bajar pero tú sabes si ves mis videos yo no soy muy fanático a los análisis técnicos aquí en este mercado altamente manipulado puede pasar cualquier cosa pero aquí capital es flowing into bitcoin el capital está entrando al bitcoin ¿sí? y eso también si tú sabes si tú ves mis videos on-chain data yo soy fanático a los on-chain data ¿por qué? porque on-chain data no puedes manipular no puedes mentir ¿sí? si el blockchain dice que están entrando cada día 100 millones de dólares al bitcoin porque vienen bitcoins que no se fueron movidos y se mueven a otras billeteras ¿qué quiere decir? que que había ventas pues entonces es así ¿no? no hay nadie que te pueda decir que no que no es cierto que mira que compruébame porque todo está en el blockchain ¿sí? obviamente hay mecanismos un poco más difíciles o un poco más sofisticados que aseguran que no es el mismo dinero que estaba dentro del mercado que no era dinero que salió de los altcoins y entró al bitcoin ¿sí? eso es lógico porque al tú tener un control sobre la capitalización total del mercado y ver que entra más dinero al bitcoin pero no sale de los altcoins pues entonces viene el dinero entonces pues te fueron ¿no? entonces esos son datos que tú puedes ver totalmente transparente en el blockchain por eso soy tan fanático al blockchain tú sabes bueno no sé si tú lo sabes yo realmente cuando yo me metí más y más y más en ese tema yo quería tener un entendimiento más profundo de toda la tecnología porque una cosa es que tú dices ah bitcoin suba bitcoin baja por esta razón pero otra cosa es entender bitcoin ¿sí? y hay mucha gente aquí que veo que hacen videos y te quieren decir y hablar pero realmente no entienden para qué está bitcoin ¿sí? y cómo funciona bitcoin cuál es un blog cuál es la base de todo el blockchain cómo funciona realmente ¿sí? y por eso yo he estudiado en la universidad de Oxford sí era un un estudio online ¿sí? no estuve yo en Inglaterra sino por internet lo estudié todo en inglés y cuando tú por ejemplo entregas test tienes que tenerlo en un exacto inglés solamente por escribir una palabra mal no te hacen valido tu test aunque la base o la información está bien pero por la ortografía porque dicen no somos Oxford somos una de las universidades más altos de bueno de nivel ¿no? y si tú quieres estudiar aquí tienes un título de Oxford tienes que hablar perfectamente el inglés y entonces eso lo he hecho y por eso entiendo perfectamente todas esas relaciones entre on-chain data y off-chain data lo que muchos otros youtubers no entienden simplemente han visto ellos mismos dos o tres videos y han hecho dos o tres movimientos en la bolsa y trading y ahora te quieren vender un curso o lo que sea ¿sí? y yo pues soy una de las personas que cuando yo hago algo a mí me gusta mucho investigar y conocerlo de la base ¿sí? y bueno vamos a esperar entonces yo te recomiendo ahorita esperar espérate 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 si tú quieres entrar ahorita yo creo que vamos a ver más bajada tú sabes que yo transparentemente en mi si no eres en mi canal en telegram entra en mi canal en telegram ahí ves muchas informaciones todo es gratis totalmente gratis y nunca voy a cobrar por eso como he dicho hay 7000 personas ya casi en este canal la verdad es muy agradecido con tanta gente que están siguiendo que están viendo porque obviamente cuando la gente entra y tú publicas pura basura entonces también salen ¿no? se pueden salir de un grupo pero en vez de salida son más y más y más y muchas gracias por ver mi contenido muchas gracias por seguirme muchas gracias por todos esos comentarios que me estás haciendo aquí todos los días tú eres la razón por la cual yo todos los días hago este video enfermo no enfermo cansado no cansado como hoy estoy bastante cansado pero bueno mañana acuérdate voy a hacer este sorteo donde puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin y yo espero que mañana vamos a tener un movimiento bastante bastante importante entonces ojo ojo puede ser para abajo puede ser para arriba pero mañana creo que va a pasar algo grande ¿por qué? porque mañana va a abrir otra vez el mercado bursátil el S&P 500 vamos a ver si confirma porque había también tenido una resistencia te había enseñado si va para arriba va para abajo todo eso puede influir en el precio de Bitcoin y ya sabes aquí te mantengo informado muchas gracias por ver este video hasta el final te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto que no te voy a decir